Música ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront TSP Soy Mayor Zete y vuelvo una vez más con todos vosotros Con importantes noticias acerca de un proyecto Que de seguro será amado por todos los Battlefrontianos Ya os hablé anteriormente de esta cuestión en el canal Y no es nada más y nada menos que Galaxy in Turmoil El proyecto de todo un estudio que pretende sacar a la luz Un juego inspirado en lo que iba a ser el Battlefront 3 de Free Radical En fin, ahí va un pequeño resumen Este título nos llevará a jugar gratuitamente las batallas de Star Wars Así como las hemos llegado a vivir en la saga Battlefront Pero no de cualquier forma, sino recogiendo ese legado Como decíamos del Battlefront 3 o Elite Squadron Ahora bien, quizás asuntos como este no sean una grandísima novedad Porque ya hemos visto algún que otro proyecto así en el pasado Que al final no se finalizó y cayó con todo ese trabajo en saco roto Pero por ello dejadme realizar un apunte Dándoos a conocer la noticia que me motiva a subir este vídeo Los responsables de este juego Frontwire Studios Cerraron hace poco un trato de distribución De lo que sería el producto resultante Así que por lo menos podemos asegurar que van muy en serio Y que probablemente lo lleguemos a tener como free to play en Steam Son buenísimas noticias sin duda Así que dejadme un buen comentario para saber lo que pensáis al respecto También metedle un buen like al vídeo Que eso ayuda al canal y a la comunidad Que la fuerza os acompañe Y ya nos vemos en la próxima ¡Yi-há! ¡Gracias!